Venimos a conocer la comunidad de Zacaxonapa, venimos a conocer un poquito del sombrero, por acá a visitar, donde pues elaboran artesanalmente el sombrero y estamos justamente en la entrada, venimos recorriendo, pues ahorita vamos a bajar donde está la plancha, donde planchan los sombreros, vamos a ir conociendo un poquito por acá y pues les vamos a ir mostrando conforme vayamos llegando, recorriendo y lleguemos al lugar indicado, pues los lugares están rodeados de vegetación, tenemos acá algunas montañas, cerros que le llamamos comúnmente y andamos conociendo un poquito pues amigos ya nos encontramos aquí en la localidad, pues es un ranchito, venimos a conocer parte de la artesanía, personas artesanas que hacen su, bueno hacen el sombrero principalmente en una plancha nos damos cuenta que las casitas están hechas de adobe y ahorita vamos a bajar en la parte de abajo nos comentan, donde pues está la plancha para que hagan el sombrero buenos días pues amigos hemos llegado por acá, donde planchan el sombrero, podemos observar por acá vamos a traer la casita, pues de hecho pues es una localidad, es pequeña, pero vamos a ver el proceso que ellos hacen esta es la máquina prensadora, esta es ya el molde, son dos partes diferentes, esto como les comentaba se extrae, se quita y pues esta ya es la base es este, el sombrero se prensa a base de presión y a base de la temperatura necesita calentar arriba y abajo verdad en la parte de abajo pues tiene, lo calientas con gas, yo pensé que era con carboncito porque ahí tiene unos carboncitos pero no es el carbón que produce el gas hay que ponerlo así ahorita pues lo acabo de prender, no creo que prensa pero hay que esperarse unos para que se caliente más o menos es variado a veces este de 35 minutos a 40 hasta 50 a veces dependiendo al que tan grande sea el molde y dependiendo a la temperatura y todos estos sombreros están elaborados a base de palma no? si, si todo es, esa base de palma es palma del campo, material de la región, miren este sombrero este está recién hechicito, tiene todavía las mechas, es el inicio de acá este, de esta parte, luego la parte de la copa, después la parte de la falda y lo que nosotros lo llamamos como dobladillo, todo es material de la región, es palma de la región por aquí los, este, la región pues tiene, tiene palmares, este, y aprovecho también para comentarle ahí que no se daña el ecosistema porque es, es la palma, tiene diferentes hojas y nada más le extrae lo que es la velilla, lo que nosotros le llamamos la velilla tengo estos, acabo de prensar justamente en la mañana estos miren, estos, este, nosotros le llamamos sombreros dobles, son sombreros de la región son, son dos sombreros prensados en uno, lo tenemos así colorido en diferentes, este, colores como puede observar, miren y en el que no son pintados, son tejidos ajá, son teñidos a mano, eh, precisamente eh, eso, es todo un proceso lo que lleva a esto eh, la palma se, se tiñe, eh, aparte y ya bajo el proceso se va, este, incorporando palma natural y palma, ya, este, coloreada se va, se va hilando la, la palma y esto es el, el resultado del trabajo de la artesanía muy bien acá tenemos palma, palma de, de color entonces la combinación de, de esta palma y de esta palma nos va a dar el colorido de un sombrero como este bueno, en este caso sería rojo pero aquí tenemos, por ejemplo, cafés tenemos variados, este, sombreros miren, tenemos este sombrero morado y para acá tenemos diferentes tejidos también tenemos también sombreros, este, eh, naturales miren, este es verde vamos a mostrar los sombreros naturales y estos se utilizan más como para el campo para los señores que, que trabajan en el campo de la región estamos, estoy procesando estos este sombrero sencillo y le voy a mostrar parte del proceso este es pegado de rivete le llamamos nosotros el proceso es la orilla hay que coserlo con la maquina y ya nos va a resultando un, el, el, el sombrero como ya sale a, 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 la venta cuál es el que corta es esto es una navajita es una navajita es especial para cortar la palma esto es parte del proceso es necesario porque tiene que alinear los dos sombreros para poder que se alineen las orillas lo dornamos con la misma toquilla hacemos toquillas artesanales por ejemplo trabajamos tejidas de isle tejidas de riaquilla pero es lo más este lo más comercial se puede decir pues de este lado está tejiendo el sombrero cuánto tiempo más o menos se hace para terminar un sombrero como se hace tres al día tres sombreros al día hace tres sombreros al día son por palmas tienes que contar las palmas para que te dé como una trencita ah ok le va haciendo como una trencita verdad como una trencita ahí va hace cuenta la palma dos 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 nos encontramos con chonky igual aquí le está tejiendo el sombrero aquí yo llevo dos días y medio con esto la verdad es un poco complicado y no le puedo meter ni siquiera una trencita hermano pues nada simplemente lo de los trabajos la verdad es que aparentan pues muy simpleza mucha simpleza pero la realidad es que para hacerlos es muy complicado una persona como yo que no conoce este tipo de artesanías se me dificulta ellos por ejemplo pues ya tienen práctica y sin embargo a veces lo lo mandamos al mercado carnal y esto luego lo andan pidiendo rebaja pedimos rebajas no cuanto cuesta un sombrero más o menos en el mercado como cuanto cuesta un sombrero como este hermano este por la región te está costando como 100 pesos 120 pesos aproximadamente 100 pesos 120 pesos esta obra de arte verdadera obra de arte y la verdad muchas veces pedimos rebaja y pues por la necesidad los productores cuando llegan los artesanos llegan hasta rebajar entonces pues ahí está la invitación es como luce el sombrero a ver ahí está se miran padres y ahí está miren amigos pues ahí está se ve súper padre nosotros le llamamos nada más sombrero endosado o de capa es lo que es el nombre que le ha puesto la mente de la región está muy padre y lo que nos comentaba los tejidos están muy bonitos llevan sus adornos cada espacio lleva su adornito como podemos observar aquí está y pues los toques los toques principales pues es el adorno que llevan la parte de arriba miren pues esto le da un toque especial y nos lo vamos a probar vamos a quitar la gorrita ahí está miren es como queda un sombrerito se miran muy padres ya por primo hermano otro sombrerito diferente pues el colorcito nada más el diseño es el mismo es el mismo pero pues miren luce súper padre acá se los vamos a dejar para que este vaya viendo ya el proceso que este que lleva este tipo de de sombrero el vaporcito miren ahorita si está bien calientita la placa vamos a ver ahora el el de colorcito y así es como van quedando nuestros sombreros típicos de acá de nuestra región de Tixla de Sacatsunapa invitamos a nuestros amigos de las redes sociales por ahí que consuman nuestras artesanías en general las artesanías les estamos mostrando el proceso el proceso para hacer una artesanía es largo y es arduo pasa por diferentes manos pasa por diferentes procesos y nos invitamos a que nos consuman a veces por ahí sin regatear porque verdad verdaderamente que es un trabajo pues muy complicado de hacer esto lo que es son obras artesanales y aquí tenemos la muestra de nuestro sombrero típico de la región de Sacatsunapa y de Tixla de Guerrero es mi número de teléfono es 754-108-42-27 ese es mi número de teléfono mi número celular pueden mandarme por ahí un mensajito de whatsapp para hacer sus pedidos de los sombreros pues amigos aquí con el amigo José miren la diferencia del sombrero que él tiene en la parte de arriba este es más este un poquito más ovalado es otro modelo acá están miren pues te lo pones están súper cómodos son frescos para los tiempos de calor y cualquier momento lo puedes ocupar amigos nos vamos a despedir de este vídeo hemos llegado al final invitándolos ya los invitó que consuman aquí con el amigo José ya les dio su número telefónico échense su vueltecita cuando vengan a visitar Tixla busquen la comunidad para que ustedes vengan le pueden venir a consumir o hacerle los pedidos en su número de whatsapp y pues hemos llegado al final de este vídeo comentándolos invitándolos también que compartan los vídeos para que las demás personas vean las artesanías que se hacen en cada parte cada rincóncito que nos encontramos en México los invitamos igual estamos en el canal Cera Comunica en Youtube en las redes sociales nos encontramos como Cera Comunica y nos vemos hasta otro próximo vídeo bueno sería todo amigo, muchas gracias ok, bueno